hola mis queridos amigos de tauro bienvenidos a este su canal sami tarot te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal a darle like a este vídeo y activar la campanita para recibir tus notificaciones quiero hacer una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido y todas aquellas bendiciones que están por venir porque vienen muchas bendiciones súper espectaculares para todos y cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida si tú estás convencido de esto también escribe hecho está en los comentarios de este vídeo para reafirmar esta oración si tú tienes algún pedido de oración lo puedes hacer en los comentarios de este vídeo yo respondo en la menor privedad posible con muchísimo cariño con muchísimo amor si esta lectura no resuena contigo déjala pasar devuélvele al universo con muchísimo amor con todo el amor que fue entregado a ti en algún momento en esta lectura tiene tres partes la primera parte para las personas que están en una conexión con alguien tienen una relación no importa si están en contacto cero en este preciso momento lo importante es que tengas a esa persona súper especial en tu corazón la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía voy a comenzar la lectura del día de hoy con mis queridos amigos y amigas que se encuentran en este preciso momento en una relación quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas la pueden nombrar en voz alta en voz baja no importa lo importante es que conectes en este momento con tu persona especial bueno estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial lo que espera de ti tu persona especial y lo que siente por ti estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno tu persona especial realmente realmente es una persona que no es nada fiel a ti mi querido amigo o amiga es una persona que te engaña definitivamente sus sentimientos son bastante hipócritas contigo bastante superficiales es una persona que realmente no tiene ningún buen sentimiento por ti mi querido amigo y amiga que estás preguntando por tu pareja por tu relación en este preciso momento en este preciso instante es una persona que te es infiel inclusive hasta con el pensamiento la verdad es que no hay nada claro en esta persona contigo lo único claro que tiene es que realmente no te quiere y que no quiere estar contigo no sé por qué está contigo en ese preciso instante tal vez tenga algún tipo de conveniencia o no sé que sea lo que esté buscando contigo pero es una persona que realmente no te conviene tú te mereces alguien que realmente te ame que realmente te quiera y que te sepa respetar sobre todo respetarte amarte y cuidarte como solamente tú te lo mereces que espera de ti este personaje este personaje espera que tú le soluciones no sé algún problema alguna dificultad esta persona está contigo por algún problema una dificultad que tiene y necesita solucionarlo no sé si sea cuestiones de dinero o qué situación sea le podemos preguntar a las cartas en este preciso momento de qué se trata esto que necesitan como con tanta urgencia que tú le soluciones no sé es algo relacionado con unas relaciones interpersonales de esta persona no es relacionado con dinero es algo con una relación con algunas no sé algo que necesita el respaldo tuyo para poder solucionar esta situación qué piensa de ti tu persona especial que tú como en este momento al parecer estás pasando por un mal momento un momento de bastante depresión un momento de angustia de ansiedad y entonces entonces eres presa fácil para este tipo de personajes que se aprovechen cuando hay debilidad emocional en las personas que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano la verdad que esta depresión que tú tienes vaya a seguir mal 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 definitivamente y este personaje ni siquiera le vaya a interesar lo que pase contigo lo único que le interesa es que tú le ayudes a solucionar sus problemas los problemas que tiene en este preciso momento yo podría decir que tú eres una persona algo mayor que tu persona especial y este personaje podría ser de signo cáncer piscis o escorpio tú eres una persona bastante honesta muy sensible muy equilibrado equilibrada y esta persona se ha aprovechado de esto ya de este momento de de depresión y debilidad que tú tienes se está aprovechando totalmente totalmente de ti cuál es el consejo de tus guías espirituales que enfrentes a esta persona con firmeza no con agresividad no ni con grosería ni nada de eso con mucha firmeza pero con mucho respeto en lo que en lo posible que tú que es como una dama o como un caballero como un caballero que esta persona no te vaya a ver a ti derrotado o derrotada que te vea que estás bien ya que no le importas que eso es lo mejor que uno puede hacer cuando este tipo de personajes aparecen en la vida de uno bueno o sea la verdad no es una persona que te convenga mucho tal vez si te estás enterando en este momento bueno pues lo lamento muchísimo pero este tipo de personas parece que se aprovechan de cuando las personas están débiles o cuando están deprimidos o deprimidas o los ven solos o solas bueno entonces no permitas que este personaje se siga aprovechando de ti sácalo de tu vida esa persona tan tóxica tan mal intencionada que lo único que quiere es sacar provecho de ti vamos a ver qué te aconsejan los angelitos el día de hoy para ti mi querido amigo o amiga que estás en esta relación en este preciso momento este agilito te dice esclarecerás un misterio del alma mira vas a entender realmente por qué estás tú aquí en este planeta por qué a veces te suceden este tipo de cosas con estos personajes que te encuentras como tan mal intencionados que no tienen ningún tipo de respeto por nada ni por nadie vas a entender eso y vas a llegar a un nivel en el cual vas a comenzar a atraer realmente a las personas adecuadas las personas que realmente te quieran y que te respeten y con las cuales tú puedas hacer realidad todos aquellos sueños que tienes en pareja y en familia esto te dice tu memoria guarda la justicia mira llega la justicia para ti con este personaje de ahora llega la justicia para ti porque al parecer tú si te has portado bien con esta persona lo has entregado todo y mira que a esta persona le llega su momento de pagar todo lo que está haciendo contigo y todo lo que te ha hecho bueno vamos para adelante mi querido amigo y amiga que está en esta relación tú vales mucho 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 muchísimo y mereces una persona que realmente te ama y te quiera vamos para adelante que tú eres un guerrero y una guerrera y puedes salir adelante de esta y de cualquier otra situación que se te presente en tu vida bueno ahora vamos con mis solteritos y solteritas vamos a ver qué me les aconsejan las cartas el día de hoy en su horóscopo esas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento y las cuatro siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno listo bueno tú en este preciso momento has recibido unas noticias al parecer algo dentro de la familia o algo dentro del trabajo unas noticias que te han puesto a ti a dudar bastante bastante acerca de qué camino coger de qué camino tomar por ciertos problemas ciertas dificultades pero mira que tú no pierdes las esperanzas de solucionar esos problemas o dificultades que se te presentan muy seguramente es algo relacionado con una deuda o si es algo un dinero que a ti te deben al parecer como que estás teniendo problemas para que te lo devuelvan o si es un crédito o algún dinero que tú estás esperando la verdad no recibes muy buenas noticias y en este momento pues estás con muchas dudas y no sabes para dónde coger sobre esta situación que te espera a ti en un futuro más bien cercano unos disgustos unos problemas con personas realmente cercanas a ti y sentirte muy solo o muy sola realmente sentirte no sé que no estás con un respaldo de absolutamente nadie pero yo te digo que tú no estás solo y tú no estás sola tienes a tus guías espirituales nos tienes a nosotros aunque sea acá de lejos y tienes personas que realmente te aman y te quieren ya personas que son honestas contigo al contrario de estos personajes que me salen aquí que no son nada son estos y que son personas que te manipulan a ti emocionalmente y sentimentalmente entonces de estas personas tóxicas aléjate por favor para que tú puedas adelantar a veces estas personas realmente son como un tipo de atrancadera para uno que no lo dejan avanzar absolutamente hacia nada hacia nada cuál es el consejo de tus guías espirituales que no dependas tanto de las demás personas que si es bueno uno comentarles a ciertas personas de confianza que te está sucediendo que te está pasando para que te aconsejen pero personas que realmente veas que te van a ayudarnos no que sean ese tipo de personas que escuchan por el simple hecho del placer como del chisme o de disfrutar a veces las tristezas y las dificultades de los demás no dependas tanto de las demás personas para tomar tus decisiones porque la verdad es que te manipulan demasiado a ti mi querido amigo o amiga que está solterito o solterita yo te aconsejo que cultives tu vida espiritual si no crees en nada cree en ti mismo pero cree cree en algo apégate a tus divinidades aquellas en que tú creas cultiva tu vida espiritual que ya verás que eso te va a llevar adelante hacia otro nivel totalmente diferente y vas a tener una perspectiva diferente del mundo y de la vida y de todas las cosas por las cuales tú debes pasar y vas a ser una persona que va a tomar decisiones sabias inteligentes y de manera acertada y serena bueno vamos para adelante mi querido amigo y amiga que está solterito y solterita que yo sé que tú eres un guerrero y una guerrera una persona totalmente valiente y que no sea minala ante absolutamente nada pero por favor no te dejes manipular tanto de las personas y si estás muy deprimido muy deprimida bueno practica algún deporte alguna actividad física alguna actividad lúdica escribe tus sentimientos pero los escribes y los ahí mismo los rompes y los quemas y echas la ceniza afuera porque pues no falta la persona chismosa chismosa que quiera averiguar qué tanto es lo que tú escribes entonces aliméntate bien duerme bien y acércate a las personas que realmente que te quieren y te estiman bueno esa ha sido la lectura para mis solteritos y solteritas ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que en el día de hoy me preguntan por su economía bueno vamos a ver estas cuatro primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita en este preciso momento en cuanto a tu economía y estas cuatro siguientes cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales bueno mi querido amigo y amiga que pregunta por su economía la verdad es que hay personas que son bastante envidiosas por lo que tú estás logrando por lo que tú has logrado son muy envidiosos y envidiosas y la verdad son unos personajes que te debes tener mucho cuidado porque te pueden estar queriendo robar o estafar y un dinero bastante bastante vale ten muchísimo cuidado con esta situación de alguna inversión que te ofrezcan y que parezca ser como un castillo en el aire algo totalmente maravilloso por favor investiga averigua primero a ver de qué se trata antes de ir a entregar tu dinero a personas no importa si son personas conocidas y muy allegadas a ti mira que te van a engañar y te van a mostrar algo totalmente maravilloso o te están mostrando algo totalmente maravilloso y tú te sientes totalmente feliz y dices no pues estás haciendo cuentas y castillos y toda la cosa pero ten mucho cuidado porque estas personas son bastante engañosas que te espera a ti en un futuro más bien cercano ten cuidado con esta situación porque esta situación te podría llevar a ti a una caída a un desplome casi que a una bancarrota y o sea vas a necesitar una ayuda tremenda para poder salir de esa situación bueno te van o sea vas a durar mucho tiempo para poder salir de esa bancarrota en la que te vas a ver sumergido o sumergida si caes en las manos en las garras de estas personas que te quieren estafar cuál es el consejo de tus guías espirituales que no importa si estas personas son cercanas a ti son personas allegadas a tus sentimientos a tus quereres por favor rompe con estas personas porque la verdad es que están buscando tu dinero de verdad y que tú realmente te arruines entonces mucho cuidado con esta situación mi querido amigo y amiga que estás preguntando por tu economía en este preciso momento vamos a ver qué me les dicen mis angelitos el día de hoy a ustedes que están preguntando por el dinero bueno te han salido estos dos angelitos totalmente maravillosos te dicen los sueños saben sobre el futuro mira ten en cuenta en tus sueños vas a tener una revelación totalmente espectacular en un sueño entonces lápiz y papel al lado de tu cama para poder anotar apenas te despiertes y recuerdas un sueño lo anotas y luego buscas el significado porque vas a recibir un mensaje totalmente espectacular este angelito te dice la naturaleza te dará vitalidad bueno si te sientes muy confundido muy confundida por favor tómate unas horas o unos días el tiempo que tú puedas para estar en contacto con la naturaleza y despejar tu mente y tomar buenas decisiones en todos los aspectos de tu vida bueno mis queridos amigos amigos y amigas de Tauro esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando muchísimas muchísimas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad unidad